aquí tenemos a Braden que está comenzando su arte y también tenemos allá a Camila que va a comenzar a hacer un arte, este es un arte abstracto muy cotizado hoy en día ahora mismo esta pintura es muy cotizada Braden tiene tres años de edad Camila cumplió seis años, Camila es la si este es la artista, ya tenemos varios vídeos de ella en youtube, ella es bien famosa tenemos a Braden haciendo su arte abstracto en este año, pero ya tiene una intención de un artista que sabe lo que quiere tiene una actitud bien artística, controla todos sus movimientos creo que es una pintura abstracta pero muy intencional se ve la calidad que tiene al manejar el pincel vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Camila está haciendo ahora el fondo está dando un color azul el sol me imagino que va a matizar todo eso me gusta esa técnica Brayden y Camila Brayden es mi nieto, Camila es mi nieta los dos son artistas comenzaron desde muy chiquitito Camila comenzó a los seis meses y Brayden comenzó al año ya comenzó a hacer sus primeros dibujos ahora ya pintan en acrílico y 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